Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la más cordial bienvenida para participar todos juntos a través del Santo Rosario, bueno por medio del Santo Rosario, a través de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com, también a través desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor, Salmo 66 verso 20, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. En los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor Abraham Pereira que gustosamente va a recibir sus llamadas a través del 0276 343 1662 343 1662 y a través del 0424 704 1430 pues vamos a recibir sus mensajes de texto, sus notas de voz, también sus mensajes vía WhatsApp, esas intenciones que le mueve buscar a usted la gracia del Padre Celestial la puede escribir a través de mensajes de texto, de una nota vía WhatsApp o también a través de un mensaje de voz que muy bien nosotros lo vamos a recibir y a compartir. Tenemos llamada a través del 0276 343 1662. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. Ay, bienvenido, qué bien, bienvenido a Radio Natividad, un caballero, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro, gracias por comunicarte a través del 0276 343 1662 y también por tomarte la disponibilidad de tu tiempo, de tu recurso económico para comunicarse y hacer en vivo con nosotros este Santo Rosario. Alejandro. Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias de verdad. Bueno, vamos a iniciar este Santo Rosario de la siguiente forma. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ello he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que en tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Confiando en que el Señor haya aceptado esta petición, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nacido de Santa María Virgen. padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos ¿Qué intención te mueve a ti y quisieras compartir con todos nosotros para este primer misterio? Bueno, primeramente por las autoridades de la Iglesia que dirigen cada una de las iglesias de la ciudad de Venezuela y del mundo bueno, por mi salud por mis familiares que estaban fallecidos por las personas que tienen alguna necesidad tienen alguna enfermedad y bueno, por las autoridades que dirigen la ciudad el país Amén Amén Por todas estas intenciones que están en lo más profundo de nuestro ser también de todas y cada una de las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios de Radio Natividad la colocamos en el primer misterio glorioso el cual corresponde la resurrección la resurrección del Señor Jesús Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en voz contigo. Dulce corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Gracias Alejandro, de verdad. Gracias por comunicarte con Radio Natividad a través del 0276-343-1662. Muchísimas gracias. Vamos a dar pase a través del 0424-704-1430. También nos escribe en buen día, por favor, para encomendar en este Santo Rosario a Darwin Pineda, a Karin Sensi, también la empresa por la cual ellos desean ofertar, colocar en la intención en este Santo Rosario y en nombre de esta empresa, todas las empresas, todas. También por las benditas almas del purgatorio y por el alma de Pedro Antonio Pineda. Amén. También nos escriben a través de vía WhatsApp. Bueno, tenemos disponible por allí otros mensajes en el siguiente, en el siguiente misterio. Recordamos que a través del 0276-343-1662, usted puede comunicarse, participar en vivo y manifestar la intención que usted desea realizar en este Santo Rosario. Los misterios que hoy se contemplan son los misterios gloriosos. Y el segundo misterio corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, dulce Madre. Ave María Purísima. Padre, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. La puedo acompañar en el tercero, claro, como no. Sí, en el tercer misterio glorioso, claro que sí. Corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en estos misterios. Estoy pendiente. Si le damos chance a otras personas. Sí, sí, claro. Sí, señora. Tiene toda la razón. Sí, señora. Muy bien. De antemano, muchísimas gracias. De verdad, agradecida con ustedes y con todos los mensajes que llegan a través del 04247041430. Bueno, todos los mensajes, todas las sugerencias están puestas, están, intenciones están colocadas ante el altar del Señor. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. En este misterio muy en particular, vamos a colocar esa intención que a nosotros nos mueve buscar la gracia del Padre. Pero que también vamos a agregar en esta intención, bueno, la palabra perdón. Sí, vamos a agregar que a veces somos duros de corazón para perdonar, para perdonar también a los demás, inclusive también para pedir perdón. A veces la soberbia nos gana, a veces el orgullo nos gana y bueno, y esas cosas pues nos alejan buscar la gracia del Padre. Entonces vamos también a pedir perdón. Aparte de estas dos formas de ver el perdón, también a pedir perdón por, tal vez por todas las personas que nos piden oración y que a veces no lo hacemos, se nos olvidan. O tal vez también por aquellas personas que sin querer nosotros mismos le hemos hecho mal sin saber, de manera involuntaria. O sea, ha sucedido de que confían en nosotros y de manera involuntaria pues hacemos algo que no es, de manera involuntaria. Entonces eso pues hace herir pues a nuestros hermanos o a la persona que le hemos hecho esta actividad. Para que todas estas intenciones sean elevadas ante el Padre Celestial, para que todas estas intenciones sean escuchadas. Porque al momento de pedir perdón, al momento de reflexionar, de pensar que de verdad fallé, pues doy oportunidad para recibir la bendición de Dios. Amén. Entonces en el cuarto misterio glorioso, colocamos esta intención y la cual es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, y esperamos la llamada que recibimos a través del 0276-343-1662. Bueno, el quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Bienvenido, bienvenida a Radio Natividad. Sí, la misma de antes. Tan linda, gracias. Bueno, cuando desee, con el Padre Nuestro. Estamos en el quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Yo quisiera en este misterio darle gracias al Señor por Radio Natividad y por todos ustedes los servidores que con tanto amor me acompañaron a mí en una situación de que llegué a San Cristóbal, pues en el 2014, operarme así rápidamente de chatarata en los dos. Y bueno, por una alergia que desconocíamos, aquello fue avanzando y bueno, llegué a casi ocho, nueve años y allí. Y me sostenían la oración y ese acompañamiento maravilloso, santo, que Radio Natividad nos da a todos. Entonces, realmente, vivo eternamente agradecida al Señor por Radio Natividad, por ese sí de ustedes y bueno, por el gran amor de Dios que tenemos a través de ustedes para los que hemos, en un momento dado, nos están sintiéndonos como solos, como desvalidos, pero ha llegado esa fuerza maravillosa de amor. Amén. Bendito sea Dios de verdad. Amén. Por la salud de María del Carmen Pérez. Amén. También le vamos a encomendar. En este momento, este, se está realizando la operación, esta cirugía de la señora María. De verdad que colocamos ante, ante, ante el Señor y ante la Santísima Virgen María y cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, que tiene todo el poder de transformar y de cambiar este quirófano. Y colocamos también a todos los, el personal médico, al médico que está de guardia, al médico que está de cabecera, a todos los ayudantes, a todas las personas, a todo el personal que hace posible que esta operación se ejecute por todos los recursos económicos, por todos los recursos que, pues, el Señor provee, pues, después viene el proceso de la recuperación y bendito sea Dios por ello. En ese momento, en este momento en donde se está realizando esta operación, muchas operaciones se están realizando también. Entonces, y muchas personas también van a ser próximamente, pues, entrar a quirófano. Bueno, entonces, oramos por la salud de todos ellos. Oramos por la salud también espiritual, por la salud emocional, por esa salud corporal. Oramos también por la salud de todas y cada una de las personas que necesitan este aliento y esta fuerza de decir, si se puede, si continuamos. Oramos también por el testimonio suyo, que forma parte del crecimiento de Radio Natividad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos dulce Madre, Ave María Purísima, sin pecado original concedida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. ¿Le gustaría estar en las oculatorias? Sí, cómo no. Bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, acompáñame, le damos aquí la oportunidad. Las letanías, sí, yo quiero seguir. ¿Sí usted quiere seguir? Bueno. Sí, quiero y creo que puedo, sí. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con las letanías a la Santísima Virgen María. Y estas letanías vamos a darle la oportunidad de todas las intenciones que están a través de el 04247041430. Entre, bueno, entre ellas rápidamente pues nos piden oración por todos los que se encuentran privados de libertad. También por el bebé de Jennifer Muñoz Sánchez. También, bueno, es que nos piden bastantes a través del 0424. Muchísimas gracias de verdad por todos los que han llegado. Y bueno, todos estos mensajes presentes aquí en las letanías. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfín Ruega por Nosotros Casa de Oro Ruega por Nosotros Arca de la Alianza Ruega por Nosotros Puerta del Cielo Ruega por Nosotros Estrella de la Mañana Ruega por Nosotros Salud de los Enfermos Ruega por Nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por Nosotros Consuelo de los Migrantes Ruega por Nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por Nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por Nosotros Reina de los Ángeles Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Ruega por Nosotros Reina de los Confesores Ruega por Nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por Nosotros Reina de todos los Santos Ruega por Nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por Nosotros Reina Asunta a los Cielos Ruega por Nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por Nosotros Reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia con nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acompáñame en la oración. Sí, cómo no. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Ajá, muy bien. Vernos libres de las tristezas, vernos libres de las tristezas, de la vida presente, de la vida presente y disfrutar y disfrutar de las alegrías eternas, de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, tan linda. Aprecio bastante que se haya comunicado a través del 0276-343-1662 y que, tan linda, y que este, pues bueno, tenga la disponibilidad para poder compartir con todos nosotros el Santo Rosario. Amén. Amén. Bueno, vamos a realizar la salve a la Santísima Virgen María por todas las personas que han tenido la oportunidad de dar su aporte a Radio Natividad. También por esas intenciones que durante el Santo Rosario han venido a nuestra mente o han llegado a, sí, a nuestra mente, o que tal vez este, sentimos esa necesidad de, de, ah, me faltó esta. Entonces, esa intención también la colocamos aquí en la salve a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y mendi llorando en este valle de lágrimas. Eva, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De verdad, gracias a todos los que están en sintonía, a los que nos escuchan por primera vez, a quienes nos escriben a través del 04247041430, quienes nos visualizan a través de www.radionatividadtv.com, también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, también por la señal 101.7 FM y 95.7 FM en nuestra querida zona norte del estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Agradecida con el Dios de la vida, con el Dios de Israel, por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes este Santo Rosario en vivo. En los controles nos acompañó nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, que gustosamente recibió su llamada a través del 02763431662, y quien les acompañó Andreina Camargo. Vamos a disponernos para estar todos juntos presente en la Santa Eucaristía. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad.